En Pueblo Nuevo, municipio de Estelí, la docente de educación secundaria, Verónica Martínez, recibió la visita del delegado municipal del Ministerio de Educación, quien le llevó hasta su casa una carta de despido después de haber participado en una marcha promovida por la rebelión ciudadana. Para conversar del tema, nos acompaña Vía Telefónica Verónica. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Carlos Salinas. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Verónica, primero cuéntenos cómo sucedió su despido. A través de una carta y mediaciones, porque yo llegué a mi centro de trabajo hasta el día 3 y firmé el libro de asistencia. Me presenté a retirarme el pago y no me lo entregaron. Me dijeron de que se les había extraviado el cheque, pero bueno, yo conozco que esas son historias de los muchachos que trabajan ahí. Y luego me dijeron de que en la tarde me llegaron a buscar un net y con una carta del delegado, junto con el de recursos humanos. Bueno, me aplican un artículo, el artículo 32, creo que ya le digo qué artículo es. El artículo es 32, numeral 4 de la ley número 114 de ley de carrera docente. Bueno, por haber apoyado la marcha azul y blanco, porque la verdad es que yo tengo 34 años de trabajar y en enero yo metía mis papeles de jubilación, porque tengo todas las semanas, el doble de semanas cotizadas, y pues yo también no me sentía bien porque tenía una epicrisis médica. Y soy paciente crónico, retiro un tratamiento todos los meses en la clínica de asegurados. Y yo siempre a mi director, yo le había hablado de ese tema, pues él no me puso, digo yo, no me puso mente, no sé por qué, ¿verdad? Y yo le decía de que si me liberaba de, por la edad que yo tengo, porque en la del turno bestartino era la que tenía más edad de trabajar, de que si me liberaba de algunas horas de trabajo por el problema de salud y nunca lo hicieron, más bien me recargaron. Y a través de que me dijeron, vos vas a trabajar desde el año pasado, vos vas a trabajar las 30 horas el próximo año. Entonces yo eso lo vi como algo injusto, pero estuve todo este año, pues, y ya el día viernes, en la tarde, a las 6 de la tarde, me entregaron una, me venía a dejar el delegado, una carta de despido. Entonces yo le, me la quería leer aquí en la casa, entonces yo le dije, mire, discúlpenme, aquí no es el Minet. Dije yo, ¿verdad? No es el Minet, esta es mi casa, porque yo pienso que tienen que respetar, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que, por cosas, que el apoyo a la marcha y por no compartir muchas situaciones difíciles que se dan en educación ahorita y que como maestra, que he trabajado para todo mi pueblo, porque el pueblo es pequeño, pero sí, este, trabajé mucho preparando profesionales, la mayoría, pues, cuando en aquel tiempo que dábamos clase, los chavalos siempre estudiaban en la universidad. ¿Cómo se llama el delegado y por qué le fue a dejar la carta hasta su casa? El delegado se llama profesor Francisco Acuna. Porque yo, y me vine, pues, después que me dijeron que no había, no había pago para mí, yo me vine y le dije que voy a hacer a mi director porque es mi jefe inmediato y le digo, profesor Alejandro, me voy a, me voy a retirar porque no me pagaron. Entonces le quedan los muchachos, le digo, ¿para qué los hacienda usted? Y me vine. Pero sí, me imaginé de todo eso, ¿verdad? Pero nunca me imaginé que me estuvieran faltándome este poquito de tiempo. Además de que yo soy mi maestra responsable, porque hasta el viernes yo firmé. Pero otra de las cosas que les quiero comentar es que yo antes participé de muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor no compartía las ideas que ellos comparten o las injusticias que se hacen en cuanto a trabajo, ¿verdad? A mi trabajo que yo le había pedido a él. ¿A qué cree usted que se debe este despido? Porque fui a la marcha azul y blanco, pero yo fui porque la verdad es que esa es mi bandera, no porque estoy en contra de nadie y en apoyo a los chavalos, porque querían sacar esa marcha. ¿Considera que esta es una represalia en su contra por participar en una marcha cívica? Sí, eso es todo. Porque por eficiencia, pues, yo estoy con mi frente en alto, mis alumnos dirán si soy buena, si soy mala, porque la verdad de las cosas es que lo que yo no estoy ni quitando, no estoy en contra ni de regalar nota ni de quitar, porque el maestro tiene que ser legal, actuar con ética. ¿Cómo se siente usted cuando las autoridades del Ministerio de Educación la despiden de su cargo como maestra? Yo me sentí con mi frente en alto, porque yo no tengo nada del centro, no he quemado, no he robado. Yo siento que sí contesté lo justo cuando también me agredían, porque la verdad es que las cosas que quienes me agredían fueron las profesoras que están en la dirección. Profesoras, profesor no, profesoras. Me defendían, me hablaban mal de los sacerdotes, ponían música cristiana, se reían, ya no me hablaban. Pero eso a mí no me hizo daño, eso no me hizo daño a mí, ni me iba a hacer porque yo estoy fortalecida. El Señor es justo, el Señor es grande. Y bueno, para mí que no pasa nada, para mí que no pasa nada, que yo no he perdido nada, porque a mí, yo siempre a través de mi abogado voy a gestionar mis prestaciones, voy a gestionar modelings. Verónica, ¿en qué año comenzó usted a dar clases en Pueblo Nuevo? Así es. Bueno, empecé a trabajar en 1984, como profesora de ciencias naturales, biología, química y física. Esas han sido mis áreas, también he dado civismo. Si hablamos de revolución, pues yo también participé de la revolución. Estuve en la Corte Nacional de Alfabetización porque me parecía bien el lema, pues. Porque el padre de la revolución es Carlos Fonse Camador y dice también en señales a leer. Entonces lo vi como algo importante que íbamos a hacer para la sociedad. Luego también participé en los cortes de café. Yo era estudiante porque fui estudiante en la primera promoción de bachilleres. Ahí yo pertenezco, yo a esa primera promoción. Y luego me trasladé a estudiar a la UNAM, a la UNAM Managua. Luego me trasladaron al CUR porque en Iztelí no había universidad, sino que me trasladaron al centro regional, yo en el Rugama, que se llamaba CUR. Y ahí pues me preparé. Mi licenciatura es licenciada en ciencias naturales y biología, pero la UNAM Managua. Y luego también, además de eso, formé las brigadas ecológicas, nivelé a los muchachos que venían del servicio militar, con muchas tareas asignadas. Después de este despido arbitrario, ¿usted ha sentido respaldo de la población de sus alumnos? Para mí que ellos están como con miedo. Tienen miedo porque lo que yo he escuchado de ellas es que, no, ustedes no van, ustedes no participan, solo que ellos los llevan a las cosas que ellos hacen, pues. Entonces no lo veo correcto. Y en el caso de que también ellos se van a los actos, a las señoras no laborables, también ya habían, yo ya no podía tener alguna ayuda en lo que era el CTE. Dios tiene la justicia, la justicia divina es la mejor y yo no tengo nada en contra de ellos, que Dios los bendiga y que sigan adelante. Gracias, maestra Verónica Martínez. Buenas noches.